Hola, mi nombre es Ángel Gallo. Hoy vamos a hablar del análisis de seguridad del trabajo. Platica de seguridad. Punto número uno. Un análisis de seguridad del trabajo, JSA, divide el trabajo en pasos expectativos. Con el propósito de identificar y arreglar peligros potenciales de seguridad. Punto número dos. Un JSA debe incluir todos los pasos de un trabajo, incluyendo la preparación y proceso de un flujo de trabajo, limpieza, mantenimiento, etc. Punto número tres. El conocimiento y experiencia que usted tiene en su trabajo pueden ser claves en identificar y arreglar apropiadamente los peligros potenciales. Punto número cuatro. La mejor manera de realizar un JSA es usar un equipo que incluye a alguien que conoce el trabajo, alguien con experiencia, expectativa diferente y un profesional de seguridad. Punto número cinco. Se puede documentar un JSA utilizando una forma, lista de control, video, etc. y siempre debe incluir un plan de acción. El JSA puede ser una herramienta para entrenar a los empleados. Si usted piensa que puede mejorar la seguridad de su trabajo, solicite que se realice un JSA. Recuerde que su cooperación en el análisis de trabajo contribuirá a su propia seguridad. Asegúrese de seguir la acción correctiva que resulte un JSA. En el siguiente video, vas a mirar los pasos de cómo hacer un JSA en el área de Picker. Esta es la hoja de análisis de seguridad laboral corriente para la posición de Cyber Picker. Es una mirada simplificada de los deberes y peligros específicamente para esta posición. Su entrenador y las siguientes diapositivas identificarán cada peligro potencial para el Cyber Picker. Inicio de turno Antes de empezar el turno, inspeccione por basura y material mal puesto. El trabajo no debe de comenzar hasta que el área esté libre de cualquier peligro de tropiezo. Cuando su área esté libre de peligros de tropiezos, usted se prepara para el éxito. Antes de empezar el turno, necesitará completar la hoja del PM. Es importante completarlo línea por línea. Primero, asegure las condiciones de las etiquetas de advertencia. Segundo, compruebe las condiciones de las guardias. Luego va a querer examinar los controles de operación. También va a querer examinar la condición de la parte general del equipo, buscando tornillos sueltos, cables rotos o cualquier cosa fuera del ordinario. Al final, comprobará la ubicación y operación de las paradas de emergencia. Puntos de machucones Puntos de machucones son puntos adentro y alrededor de la maquinaria, donde partes del cuerpo pueden quedar atorados. Siempre esté alerta y nunca se apoye con el equipo. Gracias. 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 Gracias.